Hola a todos, este es un capítulo más de La Capitana He tenido una semanita un poco estresada, no sé por qué Como que la energía ahorita está un poco pesada Entonces, pues bueno, creo que por ahí va Pero bueno, gracias a Dios, no pasa de ahí Y la verdad que han pasado muchas cosas ¡Oye! ¿A dónde llevamos? ¡A con él! 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 ¡Mato! Y me estaban preguntando que para qué era y así Para la feria de abril, bueno que este año es en mayo Pero es la feria de aquí de Sevilla No es una feria como tal, como la que conocemos en México Si es verdad que tiene la cosa de feria de los juegos y ese tipo de cosas Pero aparte es como, aquí le llaman casetas Que son pues sí, como unas casitas Y entonces durante la feria, que es una semana Pues van ahí y hay música, pues están los amigos O sea, lo padre de ahí es que todas y todos van vestidos O la mayoría van vestidos pues así, con trajes de flamenca Como el que yo me probé Que de hecho por eso me los estoy probando Porque estoy viendo cuál me hago Entonces yo cuando llegué el primer año me hice dos Y este año me quiero hacer uno más Entonces, pues bueno, he estado viendo ahí ¿Y otra otra? No, yo creo que sí, otra otra ¿Cómo no hay veo, Cata? Es para de Victoria ¿Te gusta? Ah, no De Sara Jiménez Hola, hola Yo no sé qué voy a hacer conmigo Y bueno, el principito con sus partidos ahí va, gracias a Dios Están en la final de la Copa del Rey Estuvimos tensos hasta el último minuto creo O sea, porque estaban entre que sí, que no Por lo que me cuenta el principito Desde hace 15 o 17 años no habían llegado a la final de la Copa del Rey La final es contra el Valencia en abril Ojalá ganemos ¡Eie! Chegimos y quiezanera sobre él! ¡Eie! Chegimos y quiezanera sobre él! ¡Eie! Chegimos y quiezanera sobre él! ¡Suscríbete!